Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi pío? Esto es mi gente Jarmurdo ¡Qué guapete eres! Este procedente de Cibetikachu pero con copete ¡Tocas todas las pelotillas! ¡Aula, aula, aula! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina ¿A qué comenzamos Jarmurdo? Llamamos también a la flota de Tinder, claro que sí campeón ¡Vamos al vídeo! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente para todo el mundo mundial Así que prestar muchísima atención ya que digamos que me habéis pedido muchísimo que haga este vídeo y demás A mí me apetece también muchísimo hacerlo ya que digamos que hay mucho interés en esto que os voy a comentar a continuación, ¿vale? Bueno chavales, por fin ha llegado este momento y tal Y os voy a comentar el programa de lanzamiento de Red Dead Online Ya que digamos que esto es información oficial de Roadstar Y por lo tanto todo esto lo tenéis que saber Ya que digamos que mucha gente a lo mejor va a entrar en el día de hoy y va a decir ¿Qué sucede? Que yo no puedo jugar Pues por lo tanto os voy a explicar todos los horarios Para que vosotros no tengáis la pelotilla encajada en el culo durante tantos días o tantas horas Y entendáis un poquito cómo va a funcionar todo esto, ¿vale? Bueno, en primer lugar Este es el programa de lanzamiento Para evitar la fatiga de los servidores y problemas de conexión graves Que sepáis que Red Dead Online va a comenzar con un corto periodo de acceso anticipado Que arrancará hoy día 27 de noviembre a las 14 y 30 horas ¿Vale? Esto sería en horario peninsular español Entonces, desde hoy justamente cuando yo suba este vídeo Ya pueden disfrutar de lo que viene siendo este acceso anticipado ¿Vale? De Red Dead Online Acceso preliminar para todos los poseedores de la edición de Red Dead Recepción 2 Ultimate Edition ¿Vale? El que no tenga esta edición Hoy no puede jugar Miércoles 28 de noviembre Acceso para todos los jugadores que jugasen a Red Dead Recepción 2 El día 26 de octubre Según los datos de Rockstar Es decir, si tú has jugado el día 26 de octubre Vas a poder jugar mañana miércoles 28 de noviembre A esta beta, ¿vale? Luego, el jueves día 29 de noviembre Acceso para todos los jugadores que jugasen a Red Dead Recepción 2 Entre el día 26 de octubre Y el día 29 de octubre Según los datos de Rockstar Es decir, todas estas personas irían añadiendo, ¿no? Y luego, por último, el viernes día 30 de noviembre Ya va a poderla jugar todo el mundo mundial, ¿vale? Que sepáis que la beta de Red Dead Online Va a estar disponible de esta forma Para todos los jugadores que hayamos comprado el videojuego de PlayStation 4 O Xbox One El próximo viernes Es decir, vamos a poder jugar todo el mundo mundial La opción para todos los usuarios aparecerá en el menú del juego Facilitando el acceso O la modalidad multijugador de forma cómoda En los próximos días, Rockstar Games irá dándonos nuevos detalles Sobre los modos de juego, opciones y mecánicas De esta esperada vertiente online Ya sabéis que esto es muy esperado y que por fin ha llegado Ya que digamos que había mucha incertidumbre La gente no sabía realmente que día iba a llegar Que esto, que lo otro Y bueno, por fin lo tenemos Entonces, mucha gente pregunta que cómo va a ser El modo online de Red Dead Online, ¿no? Pues imaginaros una cosa Imaginar todo lo que tenía el título anterior, el modo online Más todo lo que han aprendido con GTA Online Por lo tanto, quiere decir que va a ser como una mezcla entre las dos cosas En cuanto a modos de juego y todo este rollo, ¿vale? Pero en el oeste Entonces, digamos que se puede decir que es como si fuera un GTA Online Pero en el oeste Es decir, todo el mapa que veis en GTA En Red Dead Recepción 2 Todo esto se va a poder coger y se va a poder hacer como se hacía en GTA Online, ¿vale? Por lo tanto Dicen también que han aprendido muchísimas cosas Y que seguramente vayan a introducir muchísimas cosas Ya sabéis que Roadstar saca un juego cada muchísimo tiempo Pero luego actualizaciones, más modos de juego Un montonazo de historias que digamos que la vertiente online de este juego Va a ser un antes y un después en el mundo de los videojuegos Porque es el proyecto más ambicioso que ha creado Lo que viene siendo Roadstar por encima de GTA Online, ¿vale? Entonces esto quedaron en la cabeza Ya que digamos que ahora es cuando realmente, ¿no? Sí, porque el modo campaña puede estar bien Puedes explorar, puedes ir para allá y para acá Pero ahora es cuando llega la verdadera chicha De lo que viene siendo Red Dead Online Que esto es por lo que mucha gente se lo compró en un primer momento Y realmente yo creo que vamos a flipar, ¿vale? Ya que por lo que se ve va a seguir con muchísimos detalles Va a tener muchísimas, muchísimas cosas que explorar, ¿vale? Y realmente sí, eso ya está en el juego Pero es que que en un modo online, por ejemplo Tengas tantas posibilidades de hacer tantísimas cosas Como va a ser este juego Pues realmente no me extraña que lo puntúen aparte Y que le pongan notas Porque es que esto es así, ¿vale? ¿Vale? Es que puntúan la campaña por un lado Y la vertiente online por otro, ¿eh? Y esto realmente es algo de que A ellos les encanta hacer las cosas bien a Roadstar Y ya os digo Que esto va a ser muy, muy bestial ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentadme, suscríbete De eso a tu tía, de eso a tu abuela, de eso a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!